Con el objetivo de lograr una apertura gradual en el sector económico de Michoacán, sin desatender las medidas contra el COVID-19, este mes los hoteles deberán cumplir de manera estricta con los protocolos emitidos por las autoridades de salud. Estos espacios representan un alto riesgo por la movilidad de personas de distintos lugares, por lo que el aforo debe ser del 50% dependiendo del número de habitaciones y dimensión del hotel. Durante este mes estarán prohibidos los espacios comunes donde se genere convivencia y se debe implementar una estrategia de espacios cerrados seguros en salones, restaurantes y bares. Por último, quedan prohibidas las convenciones, fiestas y reuniones que congreguen a una cantidad masiva de personas. Estas medidas tienen el propósito de evitar un rebrote para el mes de junio y de esta manera romper la cadena de contagios.